Ya estamos de vuelta, la convención como ustedes sabrán está en su etapa ya final, han trabajado sobre todo urbanización, han trasnochado también durante estos últimos días y comienzan los preparativos para lo que va a ser el acto de entrega del borrador de esta nueva constitución. Anoche además también se emitió este primer spot informativo del proceso, vamos a conversar un poco de este tema y también de la discusión que se ha dado en torno a lo que queda de este proceso, tenemos ya el contacto con Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención. ¿Qué tal? Buenos días Gaspar, ¿cómo estás? Muy buenos días Viviana y buenos días a todos que nos ven a través de CNN. Partamos pensando un poco en lo que es esta jornada donde se han tenido que tomar definiciones importantes también en los últimos días, el trabajo de urbanización y donde también me imagino el foco está puesto un poco en lo que es ya el cierre del proceso. Entonces podría comentarnos, porque entiendo que hay un imperativo en torno a lo que es sobre todo la educación, en tratar de sociabilizar esto, en que ojalá ya se comience a analizar el texto propiamente tal. ¿Qué características tiene también lo que podría ser la actividad de cierre y el proceso que tiene ahora la convención? Exactamente. Sobre lo primero Viviana, la convención constitucional cuenta con distintas secretarías. La secretaría técnica, por ejemplo, que es la que debe dar apoyo técnico al trabajo de la convención y ellos están apoyando armonización y los distintos procesos. Pero además hay una secretaría que es la secretaría de comunicación. Y esta secretaría, entre otras atribuciones, tiene la tarea reglamentaria de desarrollar actividades tendientes a promover la educación cívica de la población y de manera didáctica. Y es por eso que la Secretaría de Comunicaciones ha lanzado el día de ayer el primer spot publicitario que ustedes pudieron ver probablemente en distintos canales de televisión nacional, en algunos canales de televisión regional y también en redes sociales. Y lo que busca justamente este video, que el protagonista es una niña, es llamar a la importancia de este proceso y también favorecer o promover que la gente se informe del borrador de la nueva constitución. Y ya de cara a la salida, el 4 de julio, justamente un año después de que la Convención Constitucional inició su trabajo, un día lunes, a la misma hora que la Convención inició su trabajo, a las 10 de la mañana, iniciará el acto de cierre, donde concurrirá el presidente de la República, Gabriel Boric, algunas autoridades, que lamentablemente la fueron muy reducidos, así que vendrán solamente un par de ministros, algunas otras autoridades de órganos autónomos, y realizaremos un acto solemne en donde se hará entrega oficial al presidente del borrador del proyecto de nueva constitución y el presidente en el mismo acto firmará el decreto donde llama y convoca al plebiscito del 4 de septiembre. Gaspar, ¿cuándo es el momento que usted llamaría a la ciudadanía a empezar ya a leer el borrador? ¿Por qué se lo pregunto? Porque precisamente en la instancia anterior se decía, no, hay que esperar armonización porque ahí va a ser más cercano, más accesible, porque va a estar mejor ordenado, pero también el tiempo apremia y después vamos a indagar también la gran cantidad de indecisos que hay. Entonces, ¿ya es momento de empezar a analizar lo que es el texto propiamente tal, o usted cree que hay que esperar el 4 de julio? Mira, lo que yo sugiero es que las personas que quieran informarse de aspectos generales lo hagan a través de la guía práctica del borrador de la nueva constitución. Que este librito chiquitito, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, es un librito pequeñito que preparó también la Secretaría de Comunicaciones, que tiene algunas imágenes bien amigables y adentro tiene el texto explicado de manera sencilla. Entonces, yo más bien recomendaría que estudien a través de este librito chiquitito, si tienen dudas puntuales que vayan al borrador, pero quien quiera sentarse a leer el texto ya terminado, ordenado, debe esperar el 4 de julio porque ahí estará el texto completo y habrán dos meses antes de las elecciones y en esos dos meses yo espero que un proceso de esta relevancia republicana para la historia de Chile, donde por primera vez se escribe una constitución en democracia, donde por primera vez las personas nos vamos a dar a nosotros mismos las reglas, yo espero que en esos dos meses los medios de comunicación, la prensa, las universidades, los centros de estudio, estén diciendo un buen chileno, dándole duro al texto, revisándolo por todos lados, por arriba, por abajo, para que las personas puedan hacerse una opinión fundada, sobre todo en tiempos en donde las noticias falsas corren con tanta rapidez. Y ahí Gaspar, ¿cómo toman ustedes las personas que ya por ejemplo han decidido rechazar? ¿Es para usted eso un prejuicio pensando que no ha terminado el proceso? ¿Cómo lo analiza? Porque también hay ahí y tal vez desde las posiciones más inamovibles, más allá de lo que podamos profundizar después con los indecisos, con los que no han tomado una posición. ¿Cómo ve usted también aquellos que ya han decidido que no están por aprobar? Primero es natural, porque imagínate tú que un 18% de los chilenos ni siquiera quería sentarse a discutir la posibilidad de una nueva constitución. Entonces yo supongo que el grupo de personas que rechazaron en entrada, por ahora también van a querer rechazar incluso quizás sin leer el texto. También hay personas que legítimamente, habiendo leído el borrador o habiendo conocido las normas, no les gusta. También es legítimo y que por eso creen que no hubiera que aprobar. Ahora, yo tengo la impresión de que la mayor parte de la gente, o no la mayor, pero al menos mucha gente, que ha sospechado o desea rechazar, en gran parte es porque no conocen el contenido del texto o porque creen que el texto contiene cosas que no contiene. ¿Qué digo? Por ejemplo, una vecina me dijo ayer, está preocupada de que si se aprueba la convención pueda correr riesgo su segunda vivienda. Entonces yo le expliqué que la convención no decía nada sobre segundas viviendas, la constitución. O a gente preocupada, por ejemplo, por otras cuestiones que en realidad no son parte de la realidad. Entonces yo creo que aquí es legítimo tener posiciones. Legítimo tener una posición procliva al rechazo, procliva la prueba, todo es legítimo. El hecho es que la gente tenga la información necesaria para que esta información sea, y esta posición pueda ser una posición fundada. Cuando se va a, estoy aquí citando la encuesta CEP, la última, que además también, más allá de que sabemos y hemos hablado de la validez o no, de distintos centros y evaluaciones que hacen de medición, de temperatura, de lo que son las opiniones de las personas en torno a la convención, en este caso podríamos decir que la CEP tiene un trabajo hecho presencial, las entrevistas es un número considerable. Y pensando en lo que usted dice, aquellos que están por rechazar, por ejemplo, gran parte dice que esta decisión la han tomado por las características de los convencionales y su trabajo, más que por el texto mismo, más que por lo que puede implicar también alguna información que no les parezca. Y desde, mismo CEP dicen que es posible que los convencionales tengan que tener un rol menos protagónico en este momento, pensando en aquellas personas que tal vez han puesto el cuestionamiento precisamente en la labor de los convencionales. ¿Cómo lo ve usted, sobre todo como vicepresidente de esta instancia? Yo la verdad entiendo esa percepción que tiene la ciudadanía, y en parte la comparto, porque finalmente este órgano constituyente, un órgano muy diverso, muy grande, además imagínate, partimos 155, y efectivamente dentro del proceso constituyente han habido convencionales constituyentes que han hecho actos o acciones del todo reprochables. Partimos con un convencional que ingresó con un diagnóstico que no era el correcto, hemos tenido episodios de situaciones muy desagradables en el proceso constituyente, y es natural que las personas puedan hacerse una mala idea o una mala percepción del proceso, dado que algunos constituyentes puntuales han hecho acciones puntuales. Por eso yo creo que aquí lo relevante es que el protagonista de la discusión sea el proyecto de nueva constitución, que las decisiones y las opiniones se basen en este texto, y en que la mayoría del órgano constituyente está conformado por personas que sí han hecho un trabajo de manera muy responsable, de manera muy profesional, y no quedarse necesariamente en los actos puntuales, que a mi juicio son, como te decía recién, del todo reprochables. Por eso yo creo que el protagonista tiene que ser el proyecto de nueva constitución en esta última parte. ¿Y le preocupa que esté empatado el aprobio y el rechazo, y además que la mayoría esté en los que todavía no toman una decisión en un 37% al menos? No, no me preocupa en lo absoluto, creo que es natural. Yo dije en enero, lo dije en febrero, lo dije en marzo y lo digo ahora de nuevo. Es obvio que cuando el texto no está escrito, la mayor parte de las personas no tenga una posición clara. Además, la encuesta CEP se realizó, el trabajo de campo, digamos, entre abril y mayo. O sea, la última encuesta fue en mayo. En ese sentido, la encuesta, que es una encuesta, por cierto, que tiene una muy buena tradición de estadística, es una encuesta que de todas maneras se hizo en un contexto que partió cuando no estaba listo el borrador, y terminó antes de que terminara la armonización. Entonces, yo creo que es natural, es común, es esperable, es normal, es obvio que la mayor parte de las personas esté indecisa cuando el texto no está listo, incluso cuando no estaba listo el borrador. ¿Y usted cree que eso le da más posibilidades a la prueba? Por cierto, o sea, las personas que no tienen posición, en su mayoría no tienen posición porque no conocen las normas, y yo creo que conociendo las normas y viendo el contenido, rápidamente las personas irán a tomar una posición favorable, porque a mi juicio, esta borrador de nueva constitución, que en un par de semanas va a ser el primer proyecto de constitución escrito en forma democrática, tiene muchos aspectos positivos que yo creo que la ciudadanía los va a tomar de buena forma, porque son las demandas que finalmente nos trajeron hasta aquí. Gaspar Domínguez, quería preguntarle, para que no se nos quede pendiente, el tema del acto de cierre. Y se lo pregunto porque usted habla de que efectivamente aquí hay un juicio que se ha hecho en torno a la borde de los convencionales, hay muchos prejuicios que han surgido, y uno de esos es esta sensación en algunos sectores de que la convención quiere borrar un poco lo que es la tradición, lo que es nuestra historia, y ya se puso foco, por ejemplo, en la no invitación a los expresidentes. ¿Por dónde pasó esa determinación de que en el acto solamente vaya el actual mandatario Gabriel Boric? Sí, lo que pasa es que tenemos, bueno, primero hay que decir que en general en la ceremonia republicana se invita a todos los parlamentarios de las dos cámaras, a los expresidentes, al gabinete completo de ministros, a los presidentes y encargados de los órganos autónomos. Eso es habitualmente lo que ocurre en los actos de esta naturaleza. A embajadores también. Lamentablemente el salón donde vamos a realizar la actividad es un salón que tiene un aforo de 190, 200 personas, y los convencionales constituyentes y los secretarios de las comisiones ocupamos alrededor de 160, 170 de todos estos cargos. Entonces, de alguna manera nos quedan 20, 25 espacios para invitar a las personas que vamos a hacer la invitación en el salón de honor. Y en ese sentido es que en la mesa directiva nos reunimos ayer y dijimos, bueno, hay que invitar a las autoridades. Invitamos al presidente, invitamos a los ministros, chuta, no alcanzan los ministros. Bueno, entonces hay que invitar solo a los dos ministros, los ministros fundamentales para que esto pueda funcionar. Después, invitamos al presidente de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema y del Senado. Escucha, no nos alcanza para invitar al resto de la mesa directiva del Senado ni al resto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y así, de alguna manera, tuvimos que ir acotándonos. O, por ejemplo, los órganos autónomos. Nos alcanza para invitar a los encargados presidentes del órgano autónomo, pero no de todos. Entonces, hubo que hacer un arreglo para poder en ese salón tan pequeño ajustarnos. Y eso hizo que en la lista tan corta que tenemos no quedaran considerados los expresidentes. Ya, o sea, usted acá plantea que finalmente pasó por un tema netamente de aforo. Un tema de restricciones propias de la cantidad de cupos que habían. Porque alguien también pudiera decir, bueno, ¿por qué no están invitados todos los encargados de los órganos autónomos? ¿O por qué no está invitada la mesa directiva del Senado o la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Y, por cierto, que no hay ninguna razón para excluir a ninguna autoridad, ni ex-autoridad, más que las restricciones obvias de no tener el espacio físico. Ya, y eso ya está zanjado, va a ser así, más allá de lo que se pueda generar como en discusión en torno a figuras que han ejercido el máximo cargo en los últimos años. De hecho, también lamentamos mucho no poder invitar a organizaciones sociales que han tenido un rol tan fundamental y clave también en este proceso constituyente. Lamentablemente, no pudimos invitar a los rectores de las universidades. Imagínate, la Universidad de Chile nos apoyó mucho durante el proceso, tampoco pudimos invitarlos. O sea, es realmente decepcionante no tener el espacio para poder invitar a todas las personas que nos hubiera gustado de manera presencial. Ahora, todo lo que se ha hecho en esta convención se discute, se resuelve democráticamente. Y la mesa directiva tiene la atribución de, por unanimidad, deshacer los acuerdos que haya tomado y poder volver a reescribirlos. Si usted me pregunta si existe alguna posibilidad de cambiar algo, incluso la fecha del 4 de julio también pudiera cambiarse. Si la mesa directiva lo propone y el pleno lo aprueba, podemos hacerlo el 5 de julio. O sea, aquí todo es discutible. El hecho es que se discutió, se deliberó y desafortunadamente no tenemos el espacio para invitar a la mesa directiva de las dos cámaras ni tampoco a los encargados de todos los órganos autónomos ni muchas otras personas que no hubiera gustado invitar pero no cabían por el espacio. Quisiera también conocer su opinión porque el gobierno ha sido bien claro en plantear que no hay tercera vía. Que si efectivamente gana el rechazo lo que rige en nuestro país es la actual constitución. Pero ya hay voces dentro del actual gobierno desde el punto de vista de quienes son parte del conglomerado político, por ejemplo algunos senadores del Partido Socialista que están en la idea de evaluar esta propuesta de la democracia cristiana en torno a bajar los quórum para poder modificar la actual constitución que lo que ha recibido como crítica es desde algunos sectores plantear que esto es precisamente darle una posibilidad al rechazo de una vía distinta. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? ¿Y qué le parece también a esta discusión en paralelo, no a las modificaciones a lo que puede ser la nueva Carta Magna sino a la que tenemos ahora? Bueno, me parece que es razonable al ver que viene un proyecto de constitución que en muchos elementos y en la mayoría es muy superior a la constitución vigente me parece razonable que en la constitución vigente algunos quieran favorecer modificaciones para que se parezca más al proyecto nueva constitución. Quiero decir que la propuesta de reforma constitucional a la constitución vigente que busca dejar el quórum de reforma en cuatro séptimos es el quórum de reforma que está planteado en la propuesta de nueva constitución. Entonces, de alguna manera quizás si existe este ánimo sería bueno que aparezca también el compromiso de incorporar el derecho a la vivienda que no está en la constitución actual y de incorporar los derechos sociales que no está en la constitución actual poner también de pasadita que hay un Estado social y democrático de derecho que tampoco está en la constitución actual. Así que la verdad me parece bien esta apertura que después de 30 años no habíamos visto a modificar el quórum de reforma que se ha intentado modificar en al menos cuatro o cinco veces. Perdón, habló al mismo tiempo que yo no lo escuché me lo podría repetir. No, usted dice me parece bien pero ¿está de acuerdo? ¿Le parece que es válido que se inicie esa discusión y se pueda bajar estos quórums o estos, podríamos decir, números supremayoritarios y lo que ha implicado precisamente las modificaciones de la actual constitución? Lógico que es válido si son las reglas del juego. El Congreso sigue funcionando y el Congreso puede modificar la constitución. Y está bien que así sea si así es la democracia. Y esta nueva constitución empezará a regir solamente si la ciudadanía la vota y la aprueba. Así que está bien. Esas son las reglas del juego. Nosotros también nos apegamos a todas las reglas del juego respetando el quórum de dos tercios trabajando en un periodo de un año. Y hoy día tenemos la tercera elección que cerraría el proceso constituyente que es el plebiscito de salida. Ya, pero ya que usted dice que le parece bien que es parte de los reglos de la democracia ¿cómo analiza el punto de aquellos que dicen que esto puede darle una posibilidad al rechazo? Sí, yo comparto la idea de que lo que busca modificar algo que después de 30 años no se había modificado y que las personas que siempre se opusieron a modificar el quórum de reforma de la constitución vigente ahora a dos meses y medio del plebiscito digan ¿sabes qué? Bajémoslo. A mí me parece que evidentemente es una maniobra que busca hacer más atractiva la opción del rechazo. Por eso yo le sugeriría a estas mismas personas que aprovechen de poner en esta modificación constitucional también el derecho a la vivienda o que Chile es un estado social de derecho porque así la estrategia de ser más atractivo el rechazo será mejor aún. Así que aprovechen aprovechen de cambiar tantas cosas que han producido tanto dolor y malestar a los chilenos en los últimos 30 años. Gaspar Dominguez le agradecemos el tiempo hay harto que conversamos otras cosas que también se quedaron fuera pero da cuenta de el debate en torno a este proceso que estamos viviendo un proceso inédito y que está teniendo también tantas características distintas en sus diferentes discusiones. Muchísimas gracias por el tiempo y la conversación que esté muy bien. Chao Viviana muchas gracias y que tenga un excelente día.